Y vuelve de la antigüedad, un imperio sin igual, con sus voces, la voz de él. Cantar, luchar, cantar, triunfar, cantar, luchar, cantar, triunfar. Tres mil años bajo el mismo sol, como Cádiz, tiempos grises, tiempos de esplendor, como Cádiz. Y aguardando su misión, siempre en torno al faraón, con sus voces, la voz de él. Cantar, luchar, cantar, triunfar, cantar, triunfar, cantar, triunfar. Cantar, luchar, cantar, 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 cantat.